Bienvenidos a Electrónica Automotriz desde cero En este video veremos las pruebas o comprobaciones al inducido o armadura del motor de arranque La primera prueba que vamos a realizar es una prueba visual La primera prueba consiste en realizar una inspección visual En esta prueba debes de revisar que el embobinado, que es este de aquí y este de acá, no esté quemado Que las espiras no estén desoldadas ¿Cuáles son las espiras? Son estas líneas de cobre del embobinado Debes de revisarlas que no estén desoldadas, quebradas, fracturadas O como les quieras nombrar, deben de estar enteritas Todas, vas a revisarlas Todas las de alrededor, de este lado y de este otro lado ¿Qué vas a revisar también? Que el colector, que es este de aquí, este es el colector No esté ovalado o acinturado Vamos a agarrar Y lo vamos a revisar, que esté perfectamente circular Que no esté ovalado o acinturado Que la flecha no esté doblada ¿Cuál es la flecha? Esta de aquí, que esté bien derechita Esta de aquí, y esta de acá Si ya está bien derechita Lo que sigue es revisar Que la ranura del seguro no esté gastada ¿Cuál es la ranura del seguro? Esta de aquí Que esta ranurita No esté gastada Gastada Entonces Lo que sigue a continuación Es que las delgas ¿Cuáles son las delgas? Las delgas son Estas secciones Del colector Estas divisiones del colector Se llaman delgas Vas a checar que las delgas Estén completas Y que no estén flameadas ¿Por qué se revisa todo esto? Porque Cuando las delgas están flameadas Y uno de los carbones Queda en esa posición O sea, en esta Cuando las delgas están flameadas Y un carbón Los carbones van aquí Lleva uno aquí Otro acá Otro acá Y otro acá Entonces cuando un carbón Queda en esa posición Pegado Y flameado La El motor de arranque Ya no funciona Una espira desoldada Que es una de estas Provoca la misma situación Cuando el colector Está ovalado Este Cuando este está ovalado Desgasta Los carbones Más rápido De lo normal Cuando el embobinado Que es este Y este Está Quemado La corriente fluye Directamente A tierra Y el giro del inducido Pierde potencia O no trabaja El motor de arranque Y con la flecha Fracturada La armadura O inducido Se arrastra Entonces por eso Debemos de Revisar estas cosas Y hacer esta inspección visual Bueno Como prueba Número 2 Vamos a hacer Una prueba De continuidad Esta comprobación Consiste En checar Entre Todas las delgas Vamos a checar Entre todas las delgas Que exista Paso De continuidad En caso De no ser así Se dice Que el inducido O armadura Está abierta Esta prueba También se puede Llevar a cabo Con el probador De corriente directa Con la serie De corriente alterna Con un multímetro O Con puntas De continuidad Del growler Entonces nosotros Vamos a usar El multímetro Porque no creo que Muchos de ustedes Tengan growler Entonces Vamos a realizar Eso Para eso Vamos a ocupar Un multímetro Que vamos a poner En la escala De continuidad Este multímetro Como ya sabemos Al poner las puntas No tiene sonido Hay algunos multímetros Que si tienen En este multímetro Nada más Se va a ver El movimiento De numeración Al momento de ver Que se mueven Los números Quiere decir Que hay continuidad Entonces vamos a Alistarlo Y volvemos Bueno aquí Ya lo tenemos listo Preparando Lista las puntas Perdón Aquí en La negra en com Y la roja en B Ohmios M A Encendemos Aquí la escala Está En la escala De diodos Que es la de continuidad Para que marque La continuidad Cuando el circuito Está abierto Te va a marcar Un 1 Y cuando Hay continuidad Va a marcar Numeración Vamos a ver Al juntar las puntas Eso indica Que hay continuidad Si está así Con el 1 Indica que está abierto Así Hay continuidad Entonces Vamos ¿Cómo se realiza Esta prueba? Vamos a poner Cualquier La punta que sea En un En una delga Y Ahí se alcanza a apreciar Y con la otra punta Y con la otra punta Vamos a checar El resto de delgas Al poner la punta Aquí Debe de haber numeración Acá O sonido En cada una De estas Ahí se ve Ahí se alcanza a apreciar Miren Ahí Hay continuidad Si tuviera sonido Sonaría Entonces La que sigue Continuidad La que sigue Continuidad La que sigue Continuidad Eso lo van a hacer Con cada sección Con cada sección De estas que vean Con cada delga Esta de aquí Esta que sigue La que sigue Y la que sigue Hasta darle toda la vuelta Entonces Si en todas Hay continuidad Tu Tu Armadura O inducido Pasó la prueba De continuidad Entonces vamos a ver La que sigue Entonces Como prueba Número 3 Vamos a hacer Una prueba De aislamiento En que consiste Esta prueba En esta prueba Debemos de revisar Que no haya paso De corriente Entre el colector Y la flecha O sea Entre esto Y esto Ni entre esto Y esto Ahí no debe de haber Paso de corriente Y tampoco debe de haber Paso de corriente Entre el Colector Y el Laminado No debe de haber Continuidad Entre este Y este Ni Entre Este Y este Ni este Y este Eso es lo que vamos a revisar Entonces Como no debe de haber Continuidad Al poner Las Las dos puntas En los puntos Que les mencioné Aquí siempre se debe De quedar En un 1 Si tu multímetro Tiene sonido No debe de sonar Entonces Entre Colector Entre colector Y flecha O Colector Y eje No debe de haber Continuidad Chequen el 1 Ahí se debe de mantener Entonces No No hay Continuidad Eso está bien Si hubiera Continuidad De sonido Cambian Esta pieza Porque ya no sirve Entre esto Y esto No Entonces Entre este Entre este Y este Tampoco Fíjense que Se sigue manteniendo El 1 Entonces Esa prueba Está bien Si tu multímetro Tiene sonido No debe de sonar Ni entre Este Y este Ni entre este Y este Ni entre este Y este Aquí cambia Porque estoy soltando Estoy Tocando entre Las puntas Entonces Esa es Esa es La prueba De Aislamiento No continuidad Entre este Y este No continuidad Entre este Y este Y no continuidad Entre este Y este Entonces Haceré la prueba Hay Una Última prueba Que Debemos hacer Ya para estar Bien seguros De que esta pieza Funciona O no Funciona Y es que Entre La flecha O eje Que es Esta Y esta Y El núcleo Debe de haber Continuidad O sea Entre este Y este Si debe de haber Continuidad Vamos a hacer La prueba Entre Este Y este Debe de haber Numeración Ahí O sonido Ahí esta Ahí esta Entonces Vamos A este lado Entonces Ahí esta Entonces Si hay Continuidad Basándonos En las pruebas Que realizamos Esta pieza Está Bien Entonces Por mi parte Sería todo Estas fueron Las pruebas A realizarse En El Inducido O armadura De arranque Nos vemos Hasta otro video